Una bodega fue consumida en su totalidad por las llamas en Golfito. Se trata de una estructura que pertenece a la Dirección Regional del Área de Conservación Osa. Según los detalles que manejan, dentro de la bodega habían varios materiales y otros artículos que también fueron parte de decomisos que realizaron las autoridades. El caso quedó a la Orden de Ingeniería de Bomberos para esclarecer qué pudo haber ocasionado el fuego en esta bodega. Ninguna persona resultó afectada. Gracias por ver el video.